Lo que quiero decirte es que en estos 200 programas que has pasado nos has divertido, hecho pensar, realmente un hermoso programa tenés y bueno, vamos por los próximos 200 que es lo más importante así que te mando un saludo y un deseo de que sigas teniendo éxito Gracias, muchas gracias a vos Hugo Bueno, estamos acá en Itusengó con un amigo realmente festejando un motivo más que tiene Itusengó para festejar Tenemos Super Canal, tenemos un programa laberinto en este país que todo dura un día, que todo dura unas horas va a cumplir 200 programas, 4 años ininterrumpidos al servicio del pueblo de Itusengó Así que realmente unas felicitaciones, un abrazo muy grande y en lo personal un orgullo de ser tu amigo y de saber cómo has puesto todo lo mejor de vos para llevar este esfuerzo adelante para llevar la verdad, la objetividad y para que el pueblo de Itusengó se sienta acompañado por gente de Itusengó desde los medios periodísticos Gracias Juan Carlos, de verdad Bueno, felicitar a Mario y a todos los que realizan el programa Laberinto por estos 200 programas bueno, saber que cuentan conmigo para si van a hacer algún festejo y saludarlos desde el nombre de la juventud de Itusengó y de todos los que vemos este hermoso programa que se transmite por Super Canal Un abrazo Bueno, pero vas a estar presente en la actuación que va a ser el festejo Exactamente, el fin de semana largo vamos a estar ahí pintando en vivo así que bueno, también los esperamos y va a ser también un festejo por estos 200 programas Gracias Mati Bueno, realmente es una alegría y te felicito porque 200 programas no se cumplen así muy fáciles Esto marca una trayectoria de tu parte Lo que conocemos, el programa es un programa que forma bien que realmente a veces decís las cosas como las tenés que decir no a veces siempre y eso le hace bien a la democracia, le hace bien a la sociedad y solamente felicitarte y desearte por 200 o mucho más Muchas felicidades, te lo mereces y que sigan los éxitos Gracias Pablo, de verdad Gracias 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 Gracias